Cuando recuerdo lo que fue mi vida pasada Vida de sufrimiento, vida llena de dolor Y más me hundía aparentando una cosa que no era Demostrándole al mundo que más fuerte que yo no lo había Y aunque ignoré tu voz que me llamaba Desde que era niña y mientras crecía Sé que te acuerdas oh señor cuando en la celda te apareciste a mí Y esa vez no te pude resistir No te pude resistir Y me llamaste tu origina Con piedra para sanar las naciones Para sanar los quebrantados de tu razones Me llamaste tu unida Tu unida Yo soy tu unida Yo me entendí a ti la gloria yo te doy Pues reconozco que sin ti yo nada soy Pues el útil y despreciado Tú me has levantado Tú me has levantado Hoy sí puedo decir Que desde que te has despedido soy muy feliz Y con sinceridad Hoy puedo sonreír Y aunque no lo niego Querido amigo y hermano Pues se han levantado Los que aún no han creído Pero el gozo del señor es mi fuerza Mi mirada en él solamente yo pondré Pues de él solo vendrá la recompensa No temeré No temeré De lo que el hombre pueda hacer De lo que el hombre pueda hacer Y me llamaste tu unida Unida para sanar las naciones Para sanar los quebrantados de corazones Me llamaste tu unida Tu unida Tu unida Yo soy tu unida Yo me entendí a ti la gloria yo te doy Pues reconozco que sin ti yo nada soy Pues de lo vi Despreciado Tú me has levantado Y me llamaste tu unida Unida para sanar las naciones Para sanar los quebrantados de corazones Me llamaste tu unida Tu unida Tu unida Yo soy tu unida Yo me entendí a ti la gloria yo te doy Pues reconozco que sin ti yo nada soy Pues de lo vi Despreciado Tú me has levantado Y me llamaste tu unida Unida para sanar las naciones Para sanar los quebrantados de corazones Me llamaste tu unida Tu unida Tu unida Yo soy tu unida Yo me entendí a ti la gloria yo te doy Pues reconozco que sin ti yo nada soy Pues de lo vi Despreciado Tú me has levantado Y me llamaste tu unida Yo soy tu unida You